¡Me es minimalista! Arriba, me gusta, dejaros comentarios Vamos a ver todos los endings, no vamos a hacer Mucha filuleteada, vamos directamente Ahí, empieza la ceremonia El público está ahí esperando Está como suspirando ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está el campeón? Esperan a Ryu, ¿no? ¿Dónde está Ryu? Pregunta la gente, Ryu ¿Cómo se quieren llamarle, el japonés? ¿Dónde está Ryu? Preguntan Sus admiradores están coreando su nombre ¿Dónde está Ryu? ¿Dónde está Ryu, la concha de tu madre? ¿Dónde está? Y ahí aparece Ahí aparece, maestro Dice, todavía está buscando El próximo challenge ¡Challenge ya saben lo que significa! La ceremonia, el próximo peleador La ceremonia no significa nada para él La pelea Es todo, no, no, no estoy de acuerdo En algo Soy bastante cristal yo, que es en la violencia No, 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 me parece que nunca Solucione nada, en eso es lo único que Admiro y apoyo a la generación de cristal Sino que se vayan todos a cagar No, en serio, en serio Este... Pero bueno, si para él la pelea es todo Es todo Vamos a ver Ken Ken se encuentra aquí O Eliza Dice ¿Qué sos? What are you? Ah no, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, yo vine acá Para encontrarte To find you Para que nosotros podamos ser Estar juntos otra vez Claro, si me cortan no tengo el contexto El Aiza le dice El Aiza Hoy se casaron Que pelotudo No te casés No te casés Que boludo No hermano, no Y con la música y todo Pero te arruinaste la vida hermano No, te arruinaste la vida Bueno A ver Blanca Dice ¿Cómo estás? ¿Y esta quién es? No ¿Hijo perdido? Jimmy Me dice ¿Cómo va a ser el hijo de un humano Si él no es? ¿Cómo estás? ¿Por qué yo debería Ser tu hijo? Claro Tiene toda la razón Porque es distinto Mi nombre es Blanca Claro Está bien Mi hijo estaba perdido Estuvo perdido En un avión En un accidente de avión Y no, ya está Salvo que sean los de Viven Sobre Brasil Fue el accidente Cuando él estaba solo ¿Y cómo lo dejaste viajar solo? Un pequeño niño Pequeño niño Bueno Espera Le dice Mira el pie todo oloroso Dice El calcetín que me habías dado O que te había dado En tu cumpleaños Le dice Oh ¿Y qué dice? Y por eso Por un calcetín es la madre Pero cualquier cosa Es un extraterrestre Blanca No me rompá los huevos No, no Y se abraza Cualquiera puede reclamar paternidad Hoy no había ADN en esa época No, no, no No admito un final Está bien O sea puede ser Como amistad Todo Que consigues a la familia Pero no, no Bueno padre Dice Tu muerte ha sido vengada Hay de Chulis ¿No? Ahora yo Tengo que destruir A Bison No Ya lo destruí a Bison El anillo de la droga Será colapsado Será colapsado Bueno Finalmente tú puedes Descansar en paz ¿Qué puedo hacer ahora? Que soy campeón Que soy campeón Continúe Ahí tenés que elegir ¿Ves? El plan Tienes que elegir Tienes que elegir Claro O sea puedes volver O seguir Te dan la opción Mirá no sabía eso Es una chica muy caliente Dice No sé Si pertenece a un estudiante como yo ¿Cómo es esto? Yo no pertenezco a nadie Dice Está bien Perfecto Perfecto Dice La próxima vez Mostra un poco de respeto Cuando hables Con una Con un campeón Una campeona En este caso Perdón No quise No te reconocí Claro No te reconocí Dice Vos sos la nueva campeona Chun-Li Claro Está perfecto Olvídate Un autógrafo Hijo de puta Así le dijo Mirá vos Brava Brava Chun-Li Vamos Dice Vamos Y supongo Que Tengo que aprender El camino difícil Tenés que aprender El camino difícil Si Vamos A quien le dice No sé quienes son De atrás No sé Pancho Dotto No sé quienes son De atrás Vamos a ver a Toad Sim El que tiene los brazos estirados Puedo volver a casa Con mi familia Bueno Era más fácil Alquilar a un auto Quir arriba a un elefante Pero bueno Este Estuvo claro Estuvo muy lejos Mucho tiempo Y Tres años Uff Bastante Bastante Sin ver a la familia Para mí sería durísimo No lo soportaría No podría Por eso nunca me iría de acá ¿Qué es ese cuadro? Claro Está ahí como campeón Dice Es justo tu padre En su pasada En su vida pasada Claro Está el hijo ahí comiendo No sé Comida de la India No sé Y onda A ver Mis estudiantes Ahora verán ¿Qué recompensa ¿Qué recompensa Puedo RIP ¿Qué era? No recuerdo Si la mente Y el cuerpo Están en Perfecta armonía ¿RIP? ¿Alcanzar? ¿Será no? ¿Tú piensas que yo Voy a relajarme Mi disciplina Justo porque Gané ¿Por qué lo cortan así? No se puede poner Todo más seguido No Yo voy a Seguir Entrenando duro Y voy a Seguir comiendo Navos No sé Como onda come Y los de atrás Lo miran Y habla con Sus disciplinados Sus discípulos Todos Son Supongo Todos están Están En armonía Concentrados Solamente concentrados En comida La verdad Y amistad ¿No? Disculpe Mero Una Pelotudez Total Pero total Mucho más lindo El mensaje De Karate Kid Bueno Acá está Balrock Soy el hombre Más fuerte Del universo Del mundo Sí, sí Cuando ganan Todos Nos pasa Que leen De la habilidad Y su fuerza Balrock Finalmente Hizo Su sueño De ser El número uno Se hizo realidad Que difícil Es Cuando se cortan La oración Y solo en América Baby Bueno, América Ya te digo Que es todo América No son ustedes Solamente Estados Unidos Y ahora en esta vida Ya saben Lo que estoy diciendo Y bueno Hoy la pone Balrock Hoy El hombre de tres piernas Balrock Grande Balrock Bueno Y ahí baja el helicóptero Zangief festeja Y baja Un tipo de traje Con ese símbolo Ahí atrás Lo único Que no voy a decir Nada al respecto Lo único Que te digo Que haga este juego mal Zangief Chao Zangief Dice Que está Muy contento La población Bueno El espíritu soviético La verdad Que está feliz Y todos los obstáculos Como que ahora Bueno Ahora es tiempo de Celebrar En ¿En dónde? En la Apropiada Rusia Fashion Ah bueno Y arrancó la música Se puso a jugar al Tetris Esto lo asocio con el Tetris Pero bueno Señor presidente Tu baile Tu bailas muy bien Bueno Tú sabes Yo Me mantengo En forma Vamos Todos Bailaremos Bueno Sin palabras No 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 voy a Opinar nada Termino A ver Zagat El título De El hombre Más fuerte Del mundo No es La primera vez Que lo Hubiera sostenido Porque Más atrás Perdió Mare Boy Pero nunca Profundo Abajo Zagat Sabe Que Rigo Es más Que un Suertudo O sea Como que Él es más fuerte Es contra Rigo Acá hay bronca Hay pica Contra algunos Bueno La cicatriz En la En la Mejilla Recuerda Que Que está Untaped No sé Qué significa El poder De Rigo Que claro Como que demuestra Que el poder Ni no tengo Debajo Estima Otra vez Por Rigo No tiene No lo va a tener Estima Porque la próxima vez Que lo encuentre Uno de nosotros Va a no sobrevivir Lo está amenazando Básicamente Lo está amenazando Saga de Rigo Bueno Está bien Cosa de Cosa de hecho Yo no me voy a meter A ver A ver Guile O Guile Me recuerdas Lo agarra del cuello A Mr. Bison Y dice Yo y Charlie Me recuerdas a mí A Charlie Recuerdas Cambodia Recuerdas A Guile Recuerdas No Tú eres Está contestando The Runt No sé que es The Runt La dice en abajo Tú Ser después ¿Qué? Anda adelante Matame Matame rápido Qué feo Cuando le pedís Que te mate ¿No? Hoy Dulce Espera Espera Jane ¿Quién aparece? Jane ¿Quién es Jane? ¡Opa! Por favor Querido La esposa Y la hija ¿No? No No Matar a Bison No te va a dar A Charlie Y volver Ah Se ve que Bison Le mató al hijo No No recuerdo Si eso pasó En la película Eso solamente Va a simplificar Te va a convertir Un asesino Le dice a la mujer Está de buen consejo Es verdad A veces Dice que hay que Perdonar a los enemigos Este Y vivir en paz ¿No? Dice Está bien Una buena enseñanza Vamos a empezar De vuelta Dice Pero Hay de ser De postre No sé Por favor Padre Por favor Mami y yo Vamos a hacer La voz de la nena Todavía te amamos Amy Is that my little Amy? Esa es mi pequeña Amy Uy se fue a la casa Está bien Dice ¿Te gustaría un té Querido? Bueno Dice Dulce ¿Qué pasa? Le dice Nada Corazón dulce Solamente Siento Me siento como Como que estoy Levantándome de Un largo Una larga pesadilla Despertándome una larga pesadilla Te amo Jane Te quiero Jane Le dice Mirálo a Guile Mirá el perrito Guile Bueno Hoy la ponemos Guile Bien Listo A ver Vega En español Ahora soy el gran campeón Le dice Claro Debería hablar español Pero hablar inglés No hay que mencionar La más linda Soy No Dice Es el mejor La más lindo Luchador del planeta tierra Ah bueno Creído hasta las bolas Vega volvió a su mansión Y continúa Price No recuerdo que era O sea Debe ser orgulloso De su victoria Y su belleza Que pedazo de idiota Todavía Bueno Quizás El Pues hay El más narcisista del mundo Es el que más se quiere a sí mismo ¿No? El narcisista De una historia de narcisos Ya la conocen La voy a contar otro día No importa ahora Que se miraba en el lago Bueno Esa historia Bueno Un pelotudo importante No importa Este Habití Huck Huck Significa halcón Si no me equivoco Y le pregunta Guay Otro que lo agarra del cuello Bison Tan guacho era Bison Dice Porque todavía puedo tomar Lo que yo necesite Le dice Yo puedo tomar lo que yo necesite Y no Podés hacer nada Al respecto Te equivocas Bison Yo sé Cómo Tratar Con la basura Como vos Uhhh Acá se viene Se van a pelear mal Ya se pelear Pero Acá está mi tierra Mi tierra Mi casa Mi hogar Acá es donde pertenezco Donde nací Dice Debajo de mis ojos Está el desolado Plano No No hay señal de vida No puedo ver En ningún lado Señales de vida En el pueblo Este donde nació Pero se siente Que había sangre Ahí Y está Lo profundo De su corazón Está Entonces va a reconstruir El lugar Y todo Va a costar Va a costar Reconstruirlo Y deberían Este Disgrace Que sería La tierra de él Y su gente Otra vez Deberían volver Y Y bueno Juró honor Este Y sangre Para la tribu De él Claro Porque está pintado Como indio Como Por ahí Va pintado No Pertenece A Se ve A los Pueblos Primitivos Y Originarios Bueno Está bien Está bien Dijo Bueno Listo Cami Uy Como me gustaba Estaba enamorado Cuando era pequeño Si hice un dibujo ¿Alguien problema? Dice No me puedes olvidar Cami No No me recuerdas Todos contra Bison La verdad Yo recuerdo Que vos Me Lo mandó Ah Trató de matarme Básicamente Tanta vuelta Pero solo Pero solo Le dejó Una cicatriz En la cara O sea No lo pudo matar ¿Cómo pudiste Hacerme esto? Ah Estaba enamorado Mr. Bison Estaba enamorado De ella Y bueno Está bien Está muy linda Muy linda No trató de matarla Dice Tú tienes Una desafortunada Un accidente Y perdiste Tu memoria O sea Como se parece Golpeó la cabeza No recuerdas Le dice Mirá atrás Todo saltando Estábamos enamorados Le dice Ah Mirá No sabía No Le dice Esto no puede ser posible Y se pone mal Yo no puedo estar enamorada Con un hombre como vos Uy Te están dando palo Por todos lados A Bison Flor dijo Tu misión Ha sido completada Le dice Vamos A casa Espera Y dice Si tú No Si vos no sos La persona Que yo pienso Que eras Qué difícil La verdad No creas Que Slimeball Nadie Podría amar Un perdedor Como él Le dice No sé Serán los parientes Ahí atrás Que se parecen Todos tienen cicatrices Al final Son todos iguales Beast Bison Mr. Bison Puede ahora estar Con una Una pesadilla Derrotado Bueno Se van Larguísimo Esto Una historia Profunda Y que es esto Se va el helicóptero El agua rosa También por el atardecer Naranja Está bien Puede ser Está bajando el sol A veces pasa Hace tiempo Que no veo algo así En la realidad Bueno Lo tengo Es esto Un DJ Que bueno Estos los nuevos personajes 2-1 Ritme El ritmo Que estaba buscando Y si sos DJ Para que te dedicas A la pelea Chequealo Dice Chequealo Bueno Golpeando A él abajo Besando el suelo Combo Del punk Mr. Bison Es un payaso Y se ponen a bailar ¿No? Se ponen ahí Con las letras Las action Las canciones DJ Fue a crear Una nueva especie De música Bueno Mientras no sea reggaetón Todo bien Pero bueno Esta canción Es Jamin DJ Está copado No se como se dice Copado El estadio Está hasta las bolas Te diría Mientras está Él tocando ¿No? Ahí la música Y salta DJ Tira patadas Mientras salta Bueno Está bien Está bien Está perfecto Está bien Está bien Está bien Estás dedicada A lo que Da uno Es a zapateros Es a zapato Y failo Bueno De mis favoritos En homenaje A Bruce Lee Que bueno Ya saben No voy a poder explicar Quien es Bruce Lee Pero tiene todos los movimientos Todos los trucos La verdad Hay un video En TikTok Que dejé hace un tiempo Con todos los movimientos De Fei Long Lo felicito por los combos Lo aplauden Creo que se desconocen Las causas de muerte Se acostó a dormir Tengo entendido Y después el hijo Creo que murió también Por un disparo En una filmación De la película Los dos murieron En filmando una película Bruce Lee Y el hijo Así que bueno Un homenaje para ellos Los más grandes De los más grandes Así que vamos a honrar Su memoria Como dice ahí Un aplauso Pónganse de pie Aprávdan a Bruce Lee Por favor Para la real lucha Si algún día Se puede Dice pasar En mi conocimiento Y mira Le hicieron Hay un montón De artes marciales Estudiando 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 Alrededor del mundo Rindiéndole el homenaje Y a la memoria Del más grande profesor Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Aguante Bruce El arte Solo fue conocida Y vivida Por sus estudiantes Entrenando Alrededor de su monumento Desde la mañana Me emociona Estoy un poco emocionado Fei Long Está con ellos Qué grande Fei Long Lo voy a elegir Voy a hacer una pelita Ahora con Fei Long Un aplauso Pónganse de pie Aplaudan a Fei Long Aplaudan a Fei Long Carajo ¿Por qué te pones así? Y bueno Ahora estoy Un día le tocaba Al hijo de puta Que se cree Hoy soy el dueño Del mundo Conquisté la tierra Y dice Uy Nadie puede Contra mí El mundo es mío Siempre Es afán De conquistar El mundo No tanto Entonces Con las reglas De Mientras manda Bison El mundo está ahí En la oscuridad De un hombre Endemoniado El rey del caos Para un poco Que te haces el malo Suscríbanse Por favor a este canal Y si les gusta Todo bien Ahí comenten Quieranme Como yo los quiero Y nada Un abrazo Para todos Y nada Que cualquiera Hasta la próxima gente De grida Espero que les haya gustado Chiao 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 Chiao